Música Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Música Y un preche y justiua señor ta A tu a ti ni igual Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Música Y un preche y justiua señor ta A tu a ti ni igual A tu a ti ni igual Y un preche y justiua señor ta Y un preche y justiua señor ta Chu ti ni igual Y un preche y justiua señor ta Y un preche y justiua señor ta Y un preche y justiua señor ta Tú tachos, puncha y chus amoká, suma guagichiska suyana. Tú tachos, puncha y chus amoká, suma guagichiska suyana. Chau mi tú tachos, callos huakay tachos, chairi su tiya y tachos, justa gutirin mojana. Chau mi tú tachos, callos huakay tachos, chairi su tiya y tachos, justa gutirin mojana. Ayuna y oración, hermano y hermana, suya y tata diusta. Chau mi tú tachos, callos huakay tachos, tata diusta gutirin mojana, chairi suya y hermano, ya en su nombre, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Chau mi tú tachos, callos huakay tachos, justa gloriaispaOL. Chau si te dela, te da다. Chau. Gracias por ver el video